Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor No se siento decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor No se siento que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada, estás en mi sueño, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa, que ahorita es de noche, un sueño con vos Muero de frío, amor, ven a fricar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión, beso mi cuerpo, cuando sueño con vos Y el saludo se va para Jesús Giovanni, el empresario, es Nopilandia ¡Órale! Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor Siento que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada, estás en mi sueño, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa, que ahorita es de noche, un sueño con vos Muero de frío, amor, ven a fricar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión, beso mi cuerpo Cuando sueño con vos Y que lo baile la famosísima Susana Salas, en el Bronx, Nueva York Las noches sentadas en mi mente, vives en un mundo tan lleno de amor Tú me das la dulzura que siempre, anhelo mi alma, en mi corazón Solamente te tengo en mi almohada, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa, que ahorita es de noche, un sueño con vos Muero de frío, amor, ven a fricar mi corazón Solo te tengo en mi corazón, solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo, cuando sueño con vos Y como la cosa, Muñoz Récord, Oscar y Giovanni, luchan el sabor Y como la cosa, Muñoz Récord, Oscar y Giovanni, luchan el sabor ny